La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo He visto miles de personas orgullosas de sus dioses Que no se encuentran por la calle He visto miles de personas felices por gracias recibidas Es un problema, un fastidio Prestar atención a quien se encuentra por la calle Sabiendo que se tiene el deber de un gesto de solidaridad Con el hijo del hombre De un gesto de piedad para con Dios Escuchemos ahora la palabra de Dios Ha hecho una buena obra conmigo En verdad os digo que donde sea predicado este evangelio En todo el mundo se hablará también De lo que esta ha hecho para recuerdos suyos Y crece en silencio al borde del camino Un hombre inocente avanza hasta el calvario Y una mujer de Dios Y limpia y alivia su rostro ensangrentado Es el amor la luz que enciende los caminos del corazón Cristo es la luz que cierra el fruto de esperanza y salvación El rostro del mundo es caliente de dolores Y está la inocencia bendida y maltratada Mil cruces avanzan llevadas por los hombres Que sufren en silencio y aún tienen esperanza Es el amor la luz que enciende los caminos del corazón Cristo es la luz que cierra el fruto de esperanza y salvación Señor, infunden nosotros los mismos sentimientos de esta mujer Que te ha mirado largamente y ha sufrido al verte sufrir Tus rasgos ensangrentados se quedan impresos en nosotros y en nuestra vida El amor, infunden nosotros